¿Vieron lo de la...? Sí, ¿te acordás que hablamos el otro día...? Apareció un caso autóctono, o sea, nuestro. Habría aparecido en San Isidro. No, 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 en Bulón. Bueno, sí, Bulón, en San Isidro, claro. A ver, hay que... Hablamos el otro día de que habían dejado aislado un barco que venía, una embarcación que venía de Santos, Brasil, con una persona de dudoso, que nunca quedó claro si bajaron, no bajaron, si fueron asistidos en la embarcación o no. No, quedó ahí raro, el Ministerio de Salud dio un comunicado advirtiendo sobre este posible caso de viruela del mono, que, repetimos, es una enfermedad que puede ser grave y muy contagiosa. Ahora, ahora parece que tenemos, parece, digo, porque no hay mucha data al respecto, sí tenemos la médica que atendió justamente a esta persona, este caso sospechoso de viruela del mono autóctono. La tenemos, la tenemos a la doctora que atendió este caso. Hola, la doctora Elena Ovieta, infectóloga. Hola, Elena, muy buenos días. Hola, Georgina, ¿cómo estás? Gracias por llamar, a ver si podemos aclarar algunos tantos. A ver, a ver, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó, Elena? A ver, 2022 tuvimos en la Argentina 1.035 casos. Ah, ¿sí? De esta enfermedad. Por eso, entonces, esta enfermedad es conocida desde los años 70 en África, sobre todo en África Central, República Democrática de Congo, Nigeria, Kenia, y está vinculada sobre todo a pequeños mamíferos, entonces chiquitos que están jugando y que toquetean a los animales, lesiones en las manos y demás. Como en muchas de las familias de los virus, como aprendimos con dengue, ese es el clado 1, es decir, el tipo 1 de este virus que la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que llamarlo M-POX, M-POX. Es un virus primo hermano del de la viruela, pero la viruela humana ha sido erradicada gracias a la vacunación. Entonces, desde los años 70 se conocía esta afección. Después, en el año 2003, en Texas, un señor importó un suricata y eso también desparramó un poco la enfermedad y fue un pequeño onplote. Y en el 2022, fue la gran explosión que todos los países reportamos casos, Argentina 1035, por el clado 2, es decir, es un virus M-POX, un poquito distinto que el de África. Pero ahora, este caso que tenemos, lo atendemos. No es el primero. Está bien, no es el primero, pero es este año. Pero es autóctono. Pero es autóctono, es nuestro. Es un caso autóctono, el chico no tiene antecedente de viaje, ni refiere a haber estado en contacto con un viajero. Y quiero resaltar, tampoco. Y además se ven pequeños mamíferos, digamos, no los perros, no los gatos, como para que la gente no tenga pánico. Lo que quiero decirte es que a lo largo del 2023, en Argentina, se reportaron también 130 casos en todo el año. Y en lo que va de este año, tenemos reportados 9. ¿Y por qué es noticia entonces, doctora, si en los años previos tuvimos más casos? No, no, quiero decir que evidentemente a nivel global han aumentado para que la Organización Mundial de la Salud ponga la alerta, ¿no? Y que nosotros hagamos más foco en esto. A ver, la Organización Mundial de la Salud declara la alerta sanitaria de interés internacional porque ese clado 1B característico del África Central está un poquito cambiado el virus y tiene mucha más transmisión y se expandió más rápidamente a países vecinos y un poco más de mortalidad. Doctora, para hacerlo un poquitito más accesible, para que todos podamos entender, ¿qué síntomas tenía el paciente? Es importante saber esto, porque hay gente que puede cursar la infección asintomática. No lo sabe y luego es capaz de transmitirlo. Segundo, puede dar un cuadro de cansancio, dolor un poco en las articulaciones, un poco de dolor de cabeza, una febrícula, que puede aparecer unos días antes o en simultáneo con lesiones en la piel. Y las lesiones en la piel son como una roncha que rápidamente se llena de pus y después se hace una costra. Después esa costra se cae y entre dos y cuatro semanas la enfermedad se autolimita, y cuando la persona ya tiene piel sana, donde le crece piel sana, donde tuvo las lesiones, ya no contagia y puede salir de la piel. ¿Este paciente tenía esos síntomas? Sí. Tenía un par de lesiones, sobre todo a nivel genital, y una en la cara y no me acuerdo si ninguna cosa. Ahora, doctora, el otro día, el otro, ah, perdón. No, no, en el mismo sentido para... Ah, perdón, y ganglios. Claro, y ganglios inflamados. Sí, doctora, para, digo, o para no asustarnos o para tomar no sé qué tipo de precauciones, porque entiendo que la vacuna nos la pusimos cuando éramos pequeños, pero escuchaba, por ejemplo, un chico... Los viejos. Claro, un chico argentino que está en México, que la mamá contó que tiene afectados los pulmones, sus partes íntimas, o sea que pintó un panorama que de verdad, a uno le ayudó. Por eso yo le quería preguntar a la doctora, porque, digo, hasta ahora los casos que vemos son masculinos, y el otro día con otra especialista, ella dijo que en realidad se da mucho más en hombres. ¿Usted coincide? Ah, a ver, este clado 2, que es el que tenemos en este momento, se ve sobre todo vinculado a la transmisión sexual. Y en la experiencia que tuvimos, en el 2022, una gran mayoría eran hombres que tienen sexo con hombres. Aún así, hubo casos en mujeres, y bueno, de hecho los hay. Volviendo a la pregunta que creo que me hizo Mariel, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Lo del chico de México. Reconocí la voz de la radio, por eso me ponía el nombre. Gracias. Respecto de las complicaciones, que este chico, desconozco el caso, no lo atendí, no lo conozco, esta afección, así como dije que la mayoría de las veces no se complica, puede dar dolor, y eso a veces puede justificar que internemos al paciente para el tratamiento. Si compromete el recto, puede dar rectitis, y es una causa frecuente de internación. Las complicaciones o que el virus tome el pulmón ocurren en personas que tienen muy bajas sus defensas. Puede ocurrir complicaciones pulmonares en esos casos. Ahora te dejo, Luciana, pero ¿este paciente fue aislado? ¿Fue a su casa? El de Bulón, digo. ¿Mi paciente? Sí, sí. Cuando le hice, tenía el diagnóstico, la sospecha clínica, le tomé la muestra, las muestras van al Instituto Malbrán, que muy rápidamente, en un día y medio, tuvimos el resultado. Cuando yo vi al paciente y le tomé la muestra, lo mandé a aislarse en su casa. O sea, y el paciente aislado, ¿qué hay que atenderlo? ¿Con guantes? ¿Separar todos los utensilios de comida? ¿Separar si pudiese tener un baño el solo? No sé. ¿Cómo el COVID? Es muy buena la pregunta. El virus es sensible a los detergentes y antisépticos o artículos de limpieza, digamos, comunes. Primera cosa. Lo que sí nosotros le decimos al paciente es que, por ejemplo, no sacuda las sábanas, ¿viste? Cuando hace la cama. Que junte, así, despacito, toda su ropa, la lave. Aparte, con el programa de temperatura más alto que tenga el lavarropa, que es 60 grados. Para matar. Con eso está bien. ¿Y quién controla que el paciente está aislado? Bueno, se supone que la gente tiene la suficiente responsabilidad como para saber que se trata de una enfermedad altamente contagiosa. A ver, doctora, teniendo en cuenta que no es el primero, usted lo especificaba, pero sí es una persona que tiene la viruela del mono de manera, sin haber tenido contacto con nadie que lo pudiera haber contagiado, por eso se llama autóctono. Bueno, ¿qué otra particularidad presentó? ¿Qué edad tiene este paciente? ¿Y qué síntomas? Ya recién los enumeraba usted, pero ¿hace cuánto tiempo ya tenía estos síntomas que los llevaron a consultar? Porque digo, quizás hay gente que está mirando, que empieza a presentarse algunos síntomas para que no pierda tiempo y rápidamente va a llegar a la consulta. Es buena la pregunta, el paciente tiene 22 años y tiene el antecedente de sexo no protegido en las dos, tres semanas previas a este evento. Entonces, si uno tuvo sexo sin protección con uno o múltiples parejas y tiene lesiones en la piel, como las que están pasando todo el tiempo en la tele, tiene que consultar rápidamente. O sea, que es bueno que él le avise a las personas con quien tuvo relaciones para poder alertar. Eso lo hicimos. Para poder alertar. Eso lo hicieron. Eso lo hicieron. Sí. Nosotros lo hicimos. Lo que hacemos es le sugerimos al paciente, le preguntamos con quién o quiénes estuvo y que contactar a esas personas, porque si tienen lesiones, a su vez las tenemos que estudiar y aislar. Es fundamental que usen preservativo. Por favor, es clave. Déjame hacer la consulta. Georgina, si me permitís, el preservativo, que sabemos que tiene un uso inconsistente, tristemente, porque si no, no tendríamos las tasas de cífilis o de gonorrea que tenemos. Digamos, al uso de preservativo, que la gente sí lo usa, lo usa en el momento de la penetración, hay que tener muy claro que también por el contacto íntimo, que no tiene los cuerpos, el sexo oral, todas las otras situaciones en las que no se utiliza preservativo, también pueden ser fuente de infección. Doctora, usted menciona que en el año 2002, si no me falla la memoria, hubo 100... 2022. Perdón, en 2022 hubo 1.035 casos. ¿Qué particularidad tuvo ese brote? Y ahora hay nueve declarados. ¿Qué diferencia puede haber? ¿Cómo es el nivel de expansión de este tipo de virus? Las características del brote que tuvimos en 2022 estaba claramente relacionada con población de hombres que tienen sexo con hombres, muchos de ellos con infección por VIH tratada y controlada, es decir, con la carga viral no detectable y buenas defensas, y nos permitió, en un grupo colaborativo que tenemos, demostrar que las personas con VIH, si están en tratamiento y tienen bien sus defensas, evolucionan igual... Uy, ay, se cortó. Se quedó. Hola, hola. A ver. Es que no tiene veneno. Perdón, perdón, porque se cortó, justo se congeló, doctora. ¿Puede reiterar? ¿Qué? En la experiencia del 2022, hola. Sí, 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 escuchamos perfecto. En la experiencia del 2022 pudimos demostrar que las personas con VIH en tratamiento evolucionan igual que las personas que no tienen VIH frente al Mpox. Claro. Ajá, bien, Analia y Pía. Ok. Doctora, ¿qué pasa con las ratas? Me dan asco. No. Y transmiten peste de todo. Es genial. Igual quedamos todas, sana tipo que asamos. Perdón, no, no, porque dijo, perdón, dijo pequeños mamíferos que no nos asustemos de los perros y los gatos, pero quiero decir, las grandes ciudades están invadidas de ratas, digo, si es algo que pueda transmitir este animal. Vos no vas a agarrar una ratita y decís, ay, es Mickey Mouse, no la tocás. Bueno, yo tuve dos de mascota, pero no, tuve ratas de verdad, pero no, pero yo no me refiero a eso. Digo, obviamente, si por el excremento de la rata en contacto con, bueno, como pasa siempre con el antivirus y demás, uno se puede contagiar. Lavado de manos. Siempre lavado de manos. Y ya que estamos con los animalitos, ¿por qué se le dice del mono? Porque yo me perdí. Porque le transmite el mono. Pero, pero, bueno, no, o sea. En realidad, porque, en realidad, porque estuvo descrita en África, se vio en una especie particular de monitos en el África. Se arrancó con los monos, claro. Está bien, está bien. Pía, Pía. Nos deshaznamos, ya que estamos, claro. Pía. También me mordió un mono, les quiero decir, en Canal 9. También. Bueno, no, doctora, preguntarle, usted sabe que cuando aparece que ya hay un caso, empieza como el pánico, digo, para llevar un poco de tranquilidad ante esto. Digo, ¿en qué situación? Porque las guardias empiezan a colapsar, a los médicos los empiezan a llamar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, digo, para que no entrar en pánico y a partir, tal vez, de qué síntoma, uno tiene que decir, bueno, ojo, que esto puede ser otra cosa? En primer lugar, yo lo que quiero es que la, si hay alguien que cree que puede tener en POX, que no se autodiscrimine, que vaya y consulte, que no tema ser discriminado por esto. Me parece crucial esto, Pía. Sí. Luego, en segundo lugar, que todos los profesionales de la salud y efectores de la salud estemos alertas y que sin prejuzgar y sin juzgar podamos preguntar respecto de hábitos sexuales de la persona que tenemos enfrente. Claro que sí. Sí. Y luego, tomar la muestra como se debe y tener la red de laboratorio. Elena, uno se tendría que preocupar cuando le empieza a salir la erupción en la piel, porque antes uno no se da cuenta que tiene. Tal cual. O sea, el alerta sería las manchitas de la varicela, como de la varicela. Las ron, no, las de la varicela y eso me lo, creo que me lo preguntó tu productora. Las de la varicela son mucho más pequeñitas. Más chiquitas, sí, sí. Mucho más chiquitas, son ampollitas y están en distinta fase. Acá tienes una ampollita y acá ya se te hizo cascarita. Sí, sí, sí. Y en otro lado tenés solo mancha. ¿Y dónde aparecen primero? No funcionan. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo. Le mando un beso muy grande y muchísimas gracias por su tiempo, ¿sí? Amorosa. Un beso grande. Gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias, gracias, gracias.